Hola. Hola, Fiscal Manso, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, realmente la sociedad de Varadero está conmucionada con todo esto que está sucediendo, con estos allanamientos que usted contaba hace un ratito en una conferencia improvisada ahí, se ha dado en el marco de la causa Cardoso. Exactamente, pero esto es una diligencia de rutina que tiene como objetivo descartar una hipótesis que se introdujo en el expediente en forma muy precaria, lo que pasa es que nosotros tenemos la obligación de materializarla y de agotarla, pero objetivamente no es una línea de investigación de mucho peso, ¿no? Pero bueno, veremos cuando termine qué resultados va a Roja. Está bien, cuando usted dice de no mucho peso, ¿se está refiriendo a la fundamentación de la denuncia? Exactamente, esto es el señalamiento de la posibilidad de que esta persona esté acá, es muy débil, es muy endeble, originada, que se inició en un primer momento con mucha fuerza, pero que a las pocas horas perdió ese vigor, para decirlo de alguna manera, porque se fue desdibujando. Yo le hablo así porque no le puedo entrar en detalles, pero digamos que se terminó transformando en habladuría del barrio y entonces fue perdiendo peso. Pero no obstante eso, la obligación nuestra es agotar esa línea, no pasarla por arriba y, bueno, agotarla y determinar si tenía sidero o no tenía sidero. Está bien. Esta denuncia, ¿cuándo sucede ante la causa? No, no, esta es una causa, esta es una línea de investigación que surge en el marco de otro proceso penal que no tiene nada que ver con este, que tramita ante una fiscalía de Varadero y el fiscal de Varadero se comunica conmigo, me adelanta esto y nosotros inmediatamente, en ese mismo momento, nos trasladamos ya de noche, ya tipo 22 horas, nos trasladamos hasta Varadero y empezamos a desandar el tema y, bueno, lo concretamos el día de hoy porque necesitábamos un aparato especial para hacer esta diligencia que únicamente lo teníamos disponible hoy, así que diferimos unos días, una semana aproximadamente la diligencia hasta tanto el personal de Gendarmería pueda trasladar el personal y el equipo necesario para esta diligencia. ¿De qué consta específicamente el trabajo que ustedes están realizando, fiscal? Es el mapeo de la propiedad a través de un aparato que se denomina georadar. ¿No hay excavaciones? Que determina el movimiento de suelo, en base a ese movimiento de suelo, si nosotros detectamos, si nosotros en Gendarmería a través del personal especializado que trajo un antropólogo y un geólogo detectan movimientos de suelo, se van a hacer las excavaciones. Pero no vamos a andar excavando en el jardín si el aparato no detecta ningún movimiento de suelo. Y ese movimiento de suelo no solamente puede estar originado en la existencia de un cuerpo, puede ser alguna mascota que hayan enterrado durante el curso del tiempo, un caño, una moto, una bici, lo que sea, que se haya estado enterrado en el jardín, la máquina lo debería detectar. Está bien, pero ¿el mapeo detecta en el tiempo o tiene que ser reciente? Detecta solamente un movimiento de suelo y si es necesario hacer una excavación para determinar qué es lo que está ahí, porque la máquina no nos tira esos datos. Está bien. Por lo tanto, ¿podemos deducir de que acá no hay ningún pedido tampoco de parte de la Fiscalía de detención de persona alguna? No, no, no tenemos acreditado ningún delito nosotros. Simplemente esto es una medida de prueba tendiente a acreditar si existe o no un delito. Está bien. Fiscal, ¿en cuánto estima usted que va a terminar este procedimiento? No lo sé. ¿Por qué? Porque esto depende de la... O sea, a ver, en el parque hay algunos escombros que hay que despejar y varios obstáculos que salvar, entonces eso nos va a demorar. Yo calculo que en un par de horas. Bueno, bueno, nos ha despejado algunas expectativas que teníamos al respecto. Yo le quiero agradecer este contacto y, bueno, estaremos periodísticamente cubriendo todo lo que ahí sucede, Fiscal Ungruto, y buen año, ¿eh? Bueno, igualmente, muchas gracias. El Fiscal Manso, ¿eh? Muy buena nota, Clau. Para despejar todas las dudas que había, donde uno por ahí se crea expectativas, donde la palabra del fiscal desarticula un poco esta posibilidad. Pero bueno, debemos, para ser conciso y preciso y contundente, debemos aguardar que termine precisamente este allanamiento para que se haga todo lo que técnicamente se fue a hacer ahí y poder determinar cuál cierta es la veracidad de la denuncia. De todas maneras, el fiscal Claudia creo que nos deja un parámetro inicial donde no guardan expectativas, ¿no? Así es, Jorge, como decías, ¿no? A guardar y simplemente, bueno, que trabajen en este lugar, ¿no? En esta vivienda donde, reiteramos, fuimos el único medio en llegar a tener de esta primicia, ¿no? Primicia que lleva, como decía el fiscal, de vieja data y que, bueno, todo verdadero tiene conocimiento sobre este caso, ¿no? Bien, Claudia, vos disponés si permaneces en el lugar o ya podemos cerrar las notas de ahí, no sé cómo lo ves al ambiente, como si va a poder conseguir algo más dentro del horario de cierre o, por lo que dijo el fiscal, esto va a demorar un par de horas. Sí, va a demorar bastante, como decía, ¿no?, acá el fiscal Manso. Pero vamos a estar cubriendo, por supuesto, a ver si arriba algún personal más de alguna fuerza quizás, a ver, decimos, reiteramos, está Gendarmería, se encuentra Prefectura, se encuentra el prefecto Sergio Peralto también trabajando aquí en el lugar, está en lo que sería la parte de atrás de esta vivienda, trabajando, ¿sí?, con este asonamiento, con este procedimiento de lo que es durante este mediodía. Jorge, que se vamos a estar cubriendo, por supuesto. Muy bien, gracias, Claudio, nos estamos volviendo a contactar en cualquier momento. Por supuesto, hasta luego. Bien, nos llega la información que, lógicamente, interviene Gendarmería y Prefectura porque el hijo, hijastro de Cardoso, no sé determinar exactamente el parentesco, es policía, por eso la intervención de Prefectura y Gendarmería, ¿no? Bueno, hasta acá podemos cerrar esta pauta. Habrá que esperar el tiempo y ver cuál es la resolución final y cuál es el resultado final que es el que nos importa en definitiva. 105.7 Primero la noticia por la cual es el que nos importa en la prioridad. ¡Gracias!